Con la invasión de Rusia a Ucrania, son muchos los ciudadanos que están dispuestos a resistir, hasta el punto de armarse con rifles y fusiles para hacer frente a las tropas rusas. Definitivamente estoy en contra de la guerra, así que espero que termine antes de que tenga que usar mi arma contra humanos. Pero por si acaso, dado que es mi tierra, la defenderé y protegeré a mi familia, mi casa, mis seres queridos. Y es que ahora, el día a día de los ucranianos gira en torno a la guerra. Esta antigua fábrica de cerveza del VIV ahora se dedica a producir y distribuir cocteles Molotov. En los últimos días ha distribuido cientos de ellos por toda la ciudad para reforzar las defensas civiles locales. Producimos bastantes, miles de hecho. Proporcionamos a las fuerzas de defensa territorial locales para que estuvieran preparados en caso de que los soldados y los tanques rusos vinieran acá. Y también enviamos algunos a Kiev y en las diferentes ciudades en las que necesitan resistir las operaciones militares. El ejército ruso es el segundo más poderoso del mundo. El de Ucrania ocupa el número 22. Es inferior, con menos vehículos militares y artillería. Motivo por el que el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los ciudadanos que se armaran. Para proteger nuestra tierra seguiremos entregando armas a todos los que estén dispuestos a tomarlas, a todos los que estén dispuestos a proteger nuestra soberanía. No obstante, diferentes organizaciones advierten de los dilemas éticos sobre armar a civiles, debido al alto riesgo de enfrentarse a un ejército profesional y bien armado.